¡Hola a todos! Nos ha llegado la caja de K-Box del mes de septiembre y es sin gluten y sin lactosa. Y la tengo ya aquí, medio preparada para terminarla de abrir y enseñaros lo que hay dentro. Vamos a ver... abrimos el precinto y como siempre nos trae la tarjeta en la que nos indica todos los productos que vienen. Y vamos a empezar poco a poco sacando las cosas. Ahora miramos esto. Aquí tenemos lo que es la tabla del producto con los alérgenos y luego nos vienen una serie de informaciones sobre los productos. No sé si llevarán algún cupón descuento, pero bueno esto lo miraré más detalladamente luego. Mira, sí, ¿veis? Para Alpro sí que viene cupones descuento. Bueno, pues vamos... voy a ir sacándolo según el orden de la tarjeta. Aquí tenemos, os digo lo que tenemos. Nesquid y cereales Nesquid. Disfruta del mejor desayuno con los irresistibles cereales de arroz y chocolate y tu Nesquid de siempre, pero ahora sin gluten y sin lactosa. Nesquid te ofrece una combinación exclusiva de vitaminas y minerales seleccionados por Nestlé, que complementa lo bueno de la leche para empezar bien el día. Saborea ya tu Nesquid. Pues genial. Además yo tenía que ir a comprar Nesquid, pues eso que me he encontrado. Y aunque Laura no es mucho de cereales, sí que los podremos usar, si no los gasta todos, para hacer turrón de chocolates en lactosa, como el año pasado. La siguiente es la leche de almendras. Leches de almendras con sabor a chocolate. Disfruta del exquisito sabor del chocolate junto con el delicioso sabor de las almendras tostadas. El placer irresistible, bajo en grasas saturadas. Naturalmente baja en grasas, 100% vegetal, fuente antioxidante, vitamina E, que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. Fácil de digerir porque es naturalmente sin lactosa y sin colorantes, ni conservantes. Vamos a ir colocándolo aquí. Ahora nos toca bechamel ecológica arroz amandín. Aquí la tenemos. No sé, no la conocía. No sé cómo estará. A ver, amandín crea bechamel arroz ecológica elaborada con arroz de origen ecológico. Perfecta para cocinar y gratinar. Enriquece tus platos con nuestra salsa vegetal. Bueno, pues la probaremos. Haremos unas berejenas rellenas para Laura y le pondremos esta bechamel. Siguiente cervecita. Tenemos Daura Marzen y luego tenemos una y dos de Daura. A ver, ¿qué nos cuentan? Daura es el resultado de años de colaboración entre Damm y la unidad de gluten del CSIC que permitieron en el 2006 lanzar la primera cerveza apta para celíacos con materia prima de cebada y con el mismo sabor de siempre. Pues muy bien. Y esta es de... a ver... doble malta. Con más fuerza, más sabor y más cuerpo. Apta para celíacos y con la misma garantía que Daura. Pues muy bien. Mirad cuántas cositas están saliendo para poder aprovechar y hacer una receta. No glutes. Digestive naranja. Ah, sean tipos las digestives. Se me traba la lengua. Que es de saltiberi. Muy bien. De naranja. Y estas no tienen... sin gluten y sin lactosa. Siguiente. Caramelos Jelly Berry. A ver... veo estos dos. A ver qué mire. Pues tenemos estos dos de caramelos que ya me imagino que alguien lo asaltará a la que me descuide. A ver qué cuentan. Descubre ahora los caramelos Jelly Berry con su increíble sabor realmente real. Elaborados con sabores naturales e ingredientes de calidad. Dispone de una enorme variedad de sabores. 140 sabores diferentes y 50 sabores oficiales. 140 sabores. ¿Tantos sabores hay de un dulce? Pues nada. Los probaremos. Ah, y dice que solamente tiene de cada caramelo 4 calorías. Semilla de lino. Semillas de lino. Con los suplementos nutritivos puedes darle a cualquier plato un impulso extra de salud. Además de lucir y sentirte mejor. Como dice la expresión, somos lo que comemos. Prueba nuestras semillas molidas de lino, cacao y frutas del bosque. Productos repletos de antioxidantes que te ayudarán a conseguir una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. No tengo yo mucha afición a estos productos, pero será cuestión de ir mirando cómo lo incluimos en la dieta. Sirope de agave. Luna de miel. Sirope de agave. Luna de miel. Es la alternativa 100% natural al azúcar, sin aditivos con un bajo índice glucémico para que sea asimilado lentamente por nuestro organismo y que endulza sin alterar el sabor de los alimentos. Puede ser utilizado por diabéticos considerándolo dentro de las aportaciones del consumo diario de azúcar. Nuevo formato de monodosis. ¿Qué será? Ah, es porque será líquido como si fuese miel. Madre como canta la Lola hoy. Pues lo probaremos también. Bien. Tenemos ahora aquí unas Cac Muglu Orange Cac Muglu. Ah, vale. Y tenemos aquí unas magdalenas, unas cake, de cacao y naranja, 100% vegetal. Pack de dos unidades de Mufis veganos, con exquisita combinación de sabor a puro cacao y naranja confitada. Libres de gluten, leche, lactosa, huevo, soja y frutos secos. Perfecto para alérgicos. Vamos allá. Agua de coco. Sutilmente dulce y deliciosamente refrescante. Real coco no contiene grasas. Es una bebida saludable, rica en contenido de potasio, con 5 electrolitos esenciales para ayudar a revitalizar tu cuerpo con una hidratación natural, con la hidratación natural. Todo esto sin conservantes ni añadidos. Vamos a ver. Una pasta. Uff, que se cae para allá. Voy a sacar el resto de los productos y apartaré la caja. Porque si no, se me caerá. Ya había un carro de cristal. Hay más espacio. Vale. Tenemos aquí la pasta. He perdido la pasta. Ah, está aquí. 100% natural. Pasta Doros & Mills. Es pasta baja en grasas, totalmente libre de gluten y con beneficios nutritivos adicionales. Pues la probaremos. No contiene trigo, huevo ni soja. Elaboradas únicamente a base de maíz y agua. Sin conservantes ni colorantes. Pues vamos a probarla. Igual está buena. ¿Qué es tipo tallarín esto? Sí, es tallarín. Siguiente que tenemos aquí es la nata vegana. Esta la creo que el mes pasado venía, en agosto venía una, porque yo me suena que la he probado. O no era la de soja azul. O la compré la de soja azul. Ya no lo sé. Yo esta creo que ya la he probado y me ha gustado. Está muy bien. Son las natas, estas vegetales que hay, que van genial. Sobre todo cuando intolerantes en casa. Tortitas ligeras de arroz integral. Tortitas ligeras de arroz integral. Las tortitas ligeras de arroz integral de soja natural son un crujiente snack de arroz extrusionado, de muy fácil digestión, perfectas para tomar a cualquier hora del día. Elaboradas con arroz integral. Se trata de un cereal muy completo, energético y fácil digestión. Muy bien. Y por último, nos queda ensalada mediterránea y barra. Que ya veremos cómo está. A mí estas ensaladas en bote no me terminan, pero igual sí que está buena, porque la zanahoria ahí... Eso lleva la zanahoria. Combinación de verduras que te permitirá ensalzar el sabor de todas tus ensaladas. Con la variedad de la ensalada mediterránea ya no tendrás excusas para comer verduras. Bueno, pues aquí os enseño todo lo que llevaba la caja. Creo que se ve bien. Creo que lo podéis ver todo bastante bien. Y debajo del vídeo os voy a dejar un código descuento. Bien, os voy a dejar abajo... Aquí tenéis todo lo que venía en la caja. Viene muy completita. Nos dicen que el valor real de la caja son 30 euros. Entonces todo esto, pues sería cuestión de ponernos a sumar. Pero sí, a la que te descuide sube perfectamente 30 euros porque cualquier cosa ya te clavan como mínimo los 3 euros, cuando vayas a comprar. Y si os interesa comprar la caja, si ponéis el código que os dejaré justamente abajo del vídeo, en información, os saldrá... La tendréis por 9,99. Qué mal me he explicado, ¿verdad? Os voy a dejar en la cajita de información un código promocional para que podáis conseguir vuestra primera caja y probarla por 9,90. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado viendo los productos y pronto os enseñaré una recetita con cositas que vienen aquí. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y compártelo con tus amigos. ¡Gracias!